Ibarra se levanta imponente, llena de vida y de historia, hoy una ciudad que crece día a día y a la que regreso siempre. Mi primera parada es San Antonio de Ibarra, qué lugar más especial. Por donde uno dirige la mirada hay arte, las manos y corazones de estos hombres llamados talladores que logran sacar el alma de un pedazo de madera. ¿Cuánto tiempo aquí en San Antonio se dedican a hacer estas obras increíbles? No sé que casi que desde la creación de la parroquia. ¿Hace cuánto? Porque más o menos unos 100 años. ¿Desde hace 100 años ya hacían aquí artesanía? Primero, el lado que es la imagen religiosa para las iglesias. Luego se fue vuelta ya ampliando otras cosas. Realmente piezas únicas, irrepetibles, hechas con paciencia y detalle, que solo San Antonio las puede acunar. Ibarra es de esos lugares que atraen, sea por su gastronomía, por sus paisajes o por su gente. El hecho es que conocerla como la ciudad a la que siempre se vuelve, es muy cierto. Aquí están los rasgos y las fuerzas indígenas, los rasgos y la fuerza afroecuatoriana, el mestizo y todos confluyen en un solo cuerpo, en un solo objetivo, en un solo baile. Ibarra es uno de los centros donde encontramos la cultura más grande del país, la gastronomía y además es un pueblo que ha sabido levantarse de cero, es un pueblo que fue destruido hace varias décadas y volvió a empezar desde una planta de coco. Tenía que conocer este lugar, cómo una pequeña plantita pudo y puede levantar la ibarreñidad después de un terremoto. La palmera es uno de los íconos, ejes que fue en ese entonces para poder trazar nuevamente a la ciudad. Esto fue en el año de 1868 y tomó cerca de cuatro años hasta que nuevamente la gente regresó o retornó a Ibarra. Es por eso que en abril de cada año la gente aquí en Ibarra celebra el retorno, justamente en conmemoración al retorno de sus habitantes a la ciudad. Y no solo que creció, sino que ganó identidad, belleza, cultura y se ha convertido en un cantón más ordenado y limpio, donde su gente se desarrolla con más felicidad. Ibarra es un cantón que lo tiene todo. Caminando por sus calles y plazas uno se encuentra cara a cara con la belleza del mestizaje, reflejadas en sus edificaciones de iglesia. Un cantón de sabores y saberes, de deliciosa gastronomía. No pueden venir a Ibarra e irse sin comer sus empanadas de morocho, sus helados de paila o sus nogadas y arropes de varios sabores. En verdad la oferta gastronómica es grande y deliciosa en Ibarra. Ibarra, más allá de la zona urbana, tiene la periferia y parroquias llenas de naturaleza. Hoy queríamos conocer las parroquias donde se asientan comunidades afrodescendientes y mi transporte era el tren ecuatoriano. Mi destino, Salinas de Ibarra. No les puedo describir la paz y asombro al mismo tiempo que tengo al estar en uno de los íconos de la historia de nuestro país, recorriendo por vías centenarias y disfrutando de esta provincia. Su clima, sus paisajes. Debe haber sido tan revolucionario el tren en el Ecuador de esa época, como el internet llega a ser para la época moderna, porque finalmente no solo es un medio de transporte, es un medio de intercambio y de comunicaciones. Luego de la parada en el Mirador de Agua Blanca, a 30 minutos más de camino, llegamos a Salinas de Ibarra, un pueblo orgulloso de su legado afrodescendiente y que ahora recibe miles de turistas con lo mejor que saben hacer, disfrutar, sonreír y bailar. Bueno pues, yo me quedo. Quiero seguir conociendo este cálido valle, pues a pocos minutos ustedes pueden bajar a todas sus parroquias y comunidades como Ambukí, Carpuela y Juncal, y conocer más del pueblo afrodescendiente, un valle seco y cálido donde lo recibirán muy bien, con buenas ofertas hoteleras, donde puede refrescarse en sus balnearios o disfrutar del río junto a nuevos amigos, un valle cuya producción de azúcar es enorme y genera frutales deliciosos como los ovos que se venden en cualquier lugar. Me voy con calor, sobre todo con el humano, de Benedicto, de Evita y de Julia, representantes de un pueblo que los espera siempre. Dejo Ibarra y continúo mi camino por Inbabura, dejo con la mejor vista de este cantón desde su monumento y mirador llamado San Miguel Arcángel. Seguro ustedes pueden quedar enamorados de esta ciudad.